Supo ser un ídolo, uno de los hombres más deseados y respetados de Hollywood. Protagonizó grandes éxitos y ganó los premios más importantes. Hasta que lo perdió todo. Hoy, en Auge y Caída, Mel Gibson. Mel Columnsile Gerard Gibson nació el 3 de enero de 1956 en Peekskill, Nueva York. Fue el sexto de 11 hijos de Hatton Gibson, empleado de una empresa de ferrocarriles, y Anne Riley, de origen australiano. Mel y sus hermanos crecieron bajo la influencia de su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, de carácter autoritario y devoto de la fe cristiana. La rama artística venía por el lado materno. Su abuela, Eva Milot, supo ser una cantante de ópera. La infancia de Mel transcurrió sin sobresaltos, hasta 1968. Hatton se lesionó en el trabajo y demandó a la compañía. Fue indemnizado con 145 mil dólares. También le preocupaba la Guerra de Vietnam y la posibilidad de que sus hijos pudieran ser reclutados por el ejército. Además, estaba descontento por el rumbo que tomaba la sociedad estadounidense, que no se correspondía con sus creencias religiosas. Como resultado, los Gibson se mudaron a Sydney, Australia. Para Mel, no fue sencillo adaptarse. Y fue inscrito en una escuela católica, donde sus compañeros lo llamaban yankee. Pero el niño encontró la manera de ganarse la simpatía de sus verdugos. Hacía bromas que lo convirtieron en el payaso de la clase. Le hacía burlas a los profesores y simulaba peleas con otros chicos. Ese instinto de supervivencia reveló sus dotes artísticos. Mientras crecía en Australia, Mel siguió atento a su padre. Había abrazado el cedevacantismo, una postura dentro del catolicismo que cuestiona al Vaticano desde 1963 en adelante. Debido a sus férreas opiniones, Hatton fue apodado Papa Gibson. El joven Mel absorbió los valores cristianos, pero a los 13 años descubrió los excesos. Comenzó a meterse en problemas y se ganó el apodo de Mad Mel. Un preámbulo de su carrera, pero también de la vida adulta. Al terminar sus estudios secundarios, Mel no sabía qué hacer de su vida. Como su creatividad era evidente, su hermana lo anotó en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney. Primero debía hacer un examen de ingreso. Cuando una autoridad le preguntó por qué quería ser actor, él respondió, como me hago tanto el idiota que al menos me paguen. Fue aceptado de inmediato. Mientras estudiaba, empezó a trabajar como actor. A finales de los 70, la industria del cine australiano sobresalía con productos de explotación y films autorales. Obtuvo su primer papel en Summer City. No fue un éxito, pero demostró que tenía carisma atractivo y presencia para hacer carrera en la pantalla grande. Una promesa que se cumplió en 1979 con el estreno de Mad Max, un thriller de acción en un mundo próximo a colapsar. Mel acudió al casting acompañado de su amigo Steve Beasley. Su aspecto era penoso. La noche anterior se había metido en una pelea y le quedaron moretones y otras marcas. Pero eso mismo le gustó al director George Miller. Primero se le ofreció el papel de un matón, pero cuando volvió a presentarse ya lucía menos lastimado. Entonces leyó para el rol del protagonista, Max Rokatansky, un policía que lucha contra las pandillas y enloquece cuando matan a su familia. Gibson estuvo a la altura del desafío. Era convincente para la acción y transmitía los tormentos del antihéroe. Con un presupuesto de 350 mil dólares, Mad Max rompió récords de taquilla en Australia. Incluso dejó su huella en el siempre exigente mercado norteamericano. Pero sobre todo catapultó a Mel Gibson. Pronto apareció en más producciones australianas, donde demostró su versatilidad. Brilló en Gallipoli y The Year of Living Dangerously, dirigidas por Peter Weir. En tanto, seguía unido a Mad Max. En 1981 se estrenó la segunda parte, The Road Warrior. Ahora el protagonista es un guerrero solitario en un mundo postapocalíptico. El presupuesto fue de 3 millones de dólares y recaudó 36 millones. No cabían dudas ni de la popularidad de la saga ni del talento de Gibson. Iba ganando fanáticos por sus actuaciones y su personalidad. En las entrevistas y conferencias de prensa se mostraba simpático y efusivo, con salidas cómicas y algunas reflexiones. Lo consideraban un buen salvaje. Aunque abundaba el trabajo, Gibson tuvo tiempo para el amor. En 1980 conoció a Robin Moore, una enfermera que sabía calmar su conducta indomable. Se casaron y tuvieron siete hijos. Así y todo, Gibson fue absorbido por su carrera. Permaneció más tiempo fuera del hogar y no pudo estar cerca cuando nació su primer hijo. Una situación que angustiaba al actor y lo inclinó a la bebida. Sus hábitos no eran secretos para nadie en los sets de filmación. Sin embargo, nunca dejaba de ser un profesional. Cuando debía rodar sus escenas, ya estaba sobrio. Luego de más producciones australianas, Gibson llegó a Hollywood. Primero estelarizó el drama The River. Después participó en la tercera entrega de su personaje más famoso con Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. Ahora cobró un sueldo de un millón de dólares y compartió protagónico con la cantante Tina Turner. Durante el rodaje, un exhausto Gibson continuó bebiendo. Un día, Turner le dio al actor una foto en la que aparecía él. Y sobre el retrato, la siguiente leyenda escrita con Rimmel. No metas la pata. Gibson entendió a qué se refería. Ella había convivido con Ike Turner, un músico que se inclinaba por los tragos y la maltrataba. No quería que el actor se convirtiera en eso. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, confirmó la reciente popularidad de Gibson. Además, fue la tapa de la revista People, que en 1985 lo denominó el hombre más sexy vivo. Mel Gibson había alcanzado la gloria, pero no la disfrutó. Agotado de los rodajes y de la exposición, comprendió que necesitaba descansar un tiempo. Su esposa lo convenció de que debían alejarse de los medios, incluso de la vida en la ciudad. La familia se trasladó a una granja cerca de Melbourne. En aquel entorno campestre pudo liberarse de la carga laboral, la presión de la fama y los excesos. Pero Hollywood lo reclamaba. Aceptó trabajar en arma mortal, acerca de una pareja despareja de detectives. Gibson interpretó a Martin Riggs, un veterano de Vietnam atormentado por la muerte de su esposa y con tendencias autodestructivas. El actor conectó con el personaje, que tapaba sus complejidades mediante actitudes payasescas. También logró una química con su protagonista, Danny Glover. Durante el rodaje, Gibson retomó algunas de sus costumbres más insalubres. Podía desayunar cinco pintas de cerveza. Eso preocupó al director Richard Donner, pero al ponerse delante de cámara se comprometía con el papel. Estrenada en 1987, Arma Mortal fue un éxito. El público amó al dúo de policías, especialmente a Gibson. Volvió para las tres secuelas y, en medio, se consagró como un galán recio, un héroe de acción, una nueva estrella de Hollywood, un gigante del cine moderno. Otros éxitos comerciales fueron Tequila Sunrise, Forever Young y Maverick. Pero quería estar detrás de proyectos más arriesgados. Junto a su socio, Bruce Davey, fundó Icon Productions, una compañía independiente que trabajaba con los estudios grandes, aunque conservando el control creativo. Así concretó Hamlet, adaptación de la obra de William Shakespeare dirigida por Franco Zeffirelli. Luego, el propio Gibson comenzó a dirigir. Debutó con El hombre sin rostro, en la que compuso a un tutor con la cara deformada. Cosechó buenas críticas y le posibilitó realizar corazón valiente. Aquí encarnó a William Wallace, un revolucionario escocés del siglo XIII. Significó un suceso económico y artístico, que ganó cinco Oscars, incluyendo Mejor Película y Director. En aquella ceremonia, el 25 de marzo de 1996, Mel Gibson levantó dos estatuillas y miraba al mundo desde la cima. Entre finales de los 90 y comienzos de los 2000 continuó la racha de éxitos con películas de diferentes géneros. Payback, El patriota, What Woman Want y Señales. También le puso la voz a un gallo intrépido en la producción animada Chicken Run. Como productor, estuvo detrás de films como El hotel del millón de dólares y El detective cantante. Aunque se tomaba su trabajo con seriedad, Gibson sostenía una imagen estrambótica en las entrevistas y en el backstage de sus películas. Solía andar con una nariz de payaso y armaba bromas con sus colegas. El actor llegó a decir, estar cuerdo es controlar al loco interior. Para ese entonces, Gibson no era ajeno a la polémica. Corazón valiente había sido cuestionada por su falta de rigor histórico y el nivel de violencia. Pero eso no fue nada comparado con su siguiente film como director, que conectaba con sus creencias. La pasión de Cristo, un drama sobre las últimas horas de Jesús, incluyendo las torturas que lo condujeron a su muerte y resurrección. Al estar hablado en latín y arameo, requirió subtítulos. La película costó 30 millones de dólares, invertidos por el propio Gibson, y recaudó 612 millones. El marketing estuvo basado en la controversia, por un lado, la crudeza de las imágenes. Por otra parte, la lía judía antidifamación y otras organizaciones hebreas la acusaron de fomentar el antisemitismo. Hasta hubo intenciones de boicotear el estreno en 2004. Y un año antes del estreno, Hutton Gibson fue entrevistado en el New York Times. Allí reafirmó su cristianismo ortodoxo y hasta desdramatizó el holocausto. Gibson no podía creer el revuelo y dijo que se había limitado a contar lo que estaba en la Biblia. Sostuvo que un artista debe forzar los límites, quizás incomodar a la gente. Y subió la apuesta con Apocalipto, una visión del declive de la civilización maya. Al incorporar violencia extrema y estar hablada en otra lengua antigua, se prevía una nueva polémica. Y la polémica llegó, pero de otra forma. El 28 de julio de 2006, Gibson conducía por las calles de Malibú. Comenzó a acelerar la velocidad, lo que alertó a una patrulla. El actor fue obligado a detenerse, y enseguida se le acercó James Mee, ayudante del aguacil del Departamento de Policía de Los Ángeles. Descubrió que viajaba con el recipiente abierto de una bebida alcohólica, un delito en el estado de California. Gibson le dijo al oficial que su vida se acabó, que estaba en problemas, que Robin iba a dejarlo. Eso no impidió su arresto. Como no le permitía volver a su casa, explotó contra el oficial. Le preguntó si era judío, y escupió que los judíos eran responsables de todas las guerras del mundo. El arresto y la furia de Gibson fueron informados por el sitio TMZ. El repudio fue unánime. El astro había quedado en una pésima posición, y se propuso remediarlo. Primero emitió una disculpa mediante su publicista. Luego aceptó ser entrevistado en el programa Good Morning America por Diane Sawyer. Dijo estar avergonzado de sus dichos y pidió disculpas. Añadió que sus palabras fueron ofensivas y culpó al alcohol. Pero su arrepentimiento no alcanzó. Compareció ante la justicia y recibió una condena de tres años de libertad condicional. Por su parte, Hollywood lo puso en una lista negra. Quedó marginado de las propuestas más ambiciosas de los grandes estudios. Con el escándalo todavía vigente, Apocalipto se estrenó en diciembre del 2006. Pocos esperaban que recuperara los 40 millones de presupuesto. Sin embargo, el morbo alrededor del director generó interés y recaudó 120 millones. Pero para Gibson resultó insuficiente, y tampoco volvió a dirigir durante años. Su vida personal también se tornó difícil. Robin, que siempre lo había contenido, se separó al día siguiente del arresto. El divorcio fue más largo y costoso. Mientras tanto, Gibson regresó al cine, con su primer protagónico en ocho años. En Edge of Darkness personifica a un policía que investiga el crimen de su hija, y descubre una conspiración. Este thriller de 2010 gustó entre los incondicionales del actor, pero el gran público no olvidaba sus actitudes. Gibson también parecía encaminar su vida privada. En 2009 inició una relación sentimental con Oksana Grigorieva, una pianista rusa. Tuvieron una hija y parecían felices, pero en 2010 ella le pidió el divorcio. Lo acusó de violencia de género, y poco después la prensa difundió audios comprometedores. Se oyen los gritos del actor contra su esposa y cómo deseaba que le reventaran la cabeza. Gibson quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, pero conservaba amigos en Hollywood. Robert Downey Jr. valoró su apoyo cuando padecía problemas de adicciones, y le pidió a la comunidad hollywoodense que lo perdonara como lo habían perdonado a él. Por su lado, Jodie Foster lo eligió para protagonizar The Beaver, su nueva película como directora. El astro compuso a un hombre depresivo que usa un títere con forma de castor. Aunque era una producción modesta, fracasó en la taquilla. Pero ningún traspié profesional detuvo a Gibson. En los siguientes años protagonizó Get the Gringo y Bloodfather, y fue el villano de Machete Kills y The Expendables 3. No obstante, pudo retomar las ligas mayores cuando volvió a la dirección con Huxo Ridge, un drama bélico basado en la vida de Desmond II, un soldado de la Segunda Guerra Mundial que se negó a usar armas y hacía de rescatista. Andrew Garfield interpretaba al personaje. Antes del estreno, la prensa especulaba en cómo sería recibida. Las heridas por los dichos del actor no terminaban de sanar y lo llamaban fascista. Pero la película tuvo un gran reconocimiento. Funcionó en el box office y consiguió seis nominaciones al Oscar, incluyendo uno para Gibson. En Hollywood se lo consideró perdonado. Aún así, su trabajo como actor siguió vinculado a las producciones de mediano presupuesto y perfil bajo. Algunas, como Dragged Across Concrete, hoy son de culto. Al mismo tiempo, Gibson reveló que desde 2006 estaba limpio, que los excesos ya no formaban parte de su vida. Hasta la justicia lo felicitó por respetar su libertad condicional. Con respecto a lo sentimental, desde 2014 formó pareja con la guionista Rosalyn Ross. Mel Gibson comenzó su carrera en Australia y triunfó en Hollywood. Él mismo fue responsable de saborear la gloria, pero nunca pudo controlar a su loco interior y lo pagó caro. Si bien reflotó su carrera y su vida, sigue siendo una figura que no deja a nadie indiferente. Y eso fue todo por hoy amigos, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amélio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.